La escuela española, la grima española, predominó en Europa durante más de dos siglos y medio. Evidentemente, sólo abrir esta espada sería injusto, porque esta espada es el final del camino. Es cuando en el siglo XVII conocemos esta espada, que por cierto es civil, es una espada no de guerra, sino de grima civil. Hemos traído varias espadas para poder demostrarles el camino, la evolución que tuvo la espada. La que David ahora les va a enseñar, que tiene en la mano derecha, es la primera evolución. La espada de punta y corte militar que entró en guerra ya desde los tiempos del gran capitán. Estamos hablando de finales del siglo XVI. Esa espada se va complicando, va protegiendo más la mano y pasa a esta que nos enseñará David, que es la espada de lazo. De lazo quiere decir que lleva como unos lazos, como unos circulitos concéntricos de acero que van protegiendo la mano poco a poco. Para pasar luego a la espada que David lleva en la vaina, que es la espada de conchas, está de doble concha, que protege muchísimo más en la mano. Es bonita, es una espada muy, muy bonita. Pero por la tipología de la hoja ya no la veríamos en los campos de batalla, es más una espada civil. Tendríamos que mezclar las dos que tiene la vida de la mano, la guarnición de conchas con la hoja que tiene la de lazo, para ver la espada que realmente llevaría los tercios. No obstante, lo que vamos a explicar de la verdadera destreza de la clima española se puede aplicar a cualquiera de estas armas. Bien, David es un diestro verdadero, es una persona que ha estudiado la grima a lo largo de toda su vida, ha ido creciendo con la espada y ha aprendido a manejarla. Lo primero que vamos a explicar son las dos piratas que les podemos encontrar, las dos guardias. La primera guardia es la de ángulo recto, que le permite a David ponerla por la posición de la mano. Es decir, esta mano que va protegida con las conchas, me incide pincharse sin llevar a la de lazo, evidentemente la mano queda despidierta. Esta posición es la que le da el mayor alcance. Claro, con el brazo estirado, si yo intento entrar así, él siempre va a llegar a mí antes que yo a él. Evidentemente esta no es una posición, es una mala interpretación que se ha hecho de los tratados. David tendría una posición mucho más flexible, siempre consiguiendo la máxima longitud de su brazo y arma, pero podría bailar con ella. Nos vamos a mover para que lo vayan viendo. David va a mantener el ángulo recto y yo voy a intentar acercar a él. Como pueden ver, yo siempre estoy en desventaja frente a la posición de David, que siempre está perfilado. La mano está mirándome a mí. Y en la punta, mira, al punto más cercano que yo lo puedo hacer, ya sea hombro, cara, cadera o higadillas. Lo vamos moviendo. Y ese intentará procesar de crear el círculo. En el siglo XVII y XVI, las tropas extranjeras, los agrimistas extranjeros no entendían esa grima. Decían que éramos bailariles dentro de una espada. Lo hemos estado viendo. David se mueve como si fuera un baile a barroco. Ahora vamos a movernos, David y yo, como si fuéramos diestros verdaderos. Vamos a usar nuestras espadas. No van a ver sangre, no nos vamos a matar. Es una aplicación para que vieran como se moverían dos diestros verdaderos. No van a ver sangre, no nos vamos a matar. Bueno, primer mito que matamos. En las películas ya habría más de un muerto. En la realidad es que David no quiere morir y yo no quiero morir. Eso de, por mi honor, ¿habéis mancillado mi honor? No, no, ni ese de eso. Si me mata, encima de mancillar mi honor, me ha matado. Quedo muy mal. No quiero permanecer intacto. Bueno, vamos a explicar unas tretas para que las hayan entendido. No. En el siglo XVII, había dos tendencias. La verdadera destreza, entendida como el grima, de gente que quiere aprender el grima, que quiere sobrevivir, y la vulgar destreza, entendida como gente que ha aprendido cuatro cositas, e intenta sobrevivir como puede. Ya que tengo el sobrero en la mano, una tretas de la vulgar destreza sería esta. Te tiro el sombrero y después lo mato. En mi casa, pues sí. En mi casa, honorífica, nada. ¿Sobrevivo? Sí. Otra tretas. En la vulgar destreza, ya que estamos con los sombreros. Imagínense que yo me acerco a David en las películas, David me escupiría, yo le insultaría. ¡Au! Debes un macarra, te voy a... ¡No! ¡Tumas! ¡Tumas! ¡Aaah! Y como andamos aquí tres minutos, pasa la cámara, salen los anuncios, continuamos aquí. La realidad sería esta. Atención, no queda nada bien, pero es la realidad. Ya está, y muerto. Un aplauso, que ha muerto muy bien. La última vez que le hice esto, la de mí no sale también. Pero David ya sabe grima. Es un tío que sabe mucho de grima. ¿Vale? No es cualquiera. O sea, este no es un actor que debería hablar de algo que le parece. David es instructor de grima en la sala de Villena, enseña grima antigua, y es uno de los mejores en el panorama nacional. Así que, eso es lo que hace y eso es lo que está diciendo. Le conste que Lucio es maestro de la Asociación Española de Grima Antigua. O sea, yo soy bueno, pero él mucho más. Un aplauso para él, por su cual, también. Bien. Otra treta de la vulgar destreza. Empiezo por aquí, porque es lo que todo el mundo entiende. Luego veremos las más complicadas. Es algo tan sencillo, tan burdo, como darle un bofetón a la espada. Si David apunta, le doy un golpecito aquí, que a continuación mato. Este golpe se llama bofetada. Bofetón. Vamos aquí. Y entro aquí. Otra treta, los nombres molan mucho, pero había que tener piernas y muchas ganas de morir a hacerlas. Porque si David, que sabe Grima, me ve las intenciones, yo me voy a venir aquí avisando. David esquiva mi mano. ¡Ey! Me mata miserablemente. ¿Se imagina una forma más horrorosa de morir que así? Pues hay otra, peor todavía. Hay una treta que se llama la torneada. Que yo, en mis diez años de grimista con esta espada, he conseguido hacer cinco veces. Estamos en guardia. Sujeto su espada, levanto su espada, me protejo. Ahí viene. Ahora, me acerco un poquito más, cojo mi espada, me doy la vuelta y le pincho. Cinco veces no ha salido. Entonces suena Coco Power Ranger. Pero la realidad es que David, que sabe Grima, y mucha, y se maneja bien, porque yo voy a hacer esto. Esto, y muero de espaldas. Es mucho más indignante que antes. Ahora sí que ya me han matado por la espalda, porque yo se lo he dado. Claro, pero yo soy muy vulgar, muy común. No vulgar de que le falte glamour, sino de vulgar como cosa común, el mismo que todo el mundo puede aprender. Le puedo decir, bueno, pues voy a hacerle a David un carillazo. No me he quitado, porque me fío de él. Y ya he parpadeado, ¿eh? Hay que reconocerlo. Pero si David sabe un poco de vima, solo con que haga esto, él, y me da mi espalda, sí que es de ella. Estoy muerto, estoy muerto, muero, 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 muero. Antes de llegar. Horroroso. Pero si no se fía, pues da un paso atrás con la pierna adelantada, y muero peor todavía. En su posición es súper chula y le hacía malísimo. Pero mal que en la época no hacía fotos, tardaban en hacer el cuadro. Pero si no, esto... Hacía eso. Bueno, pues esta es la grima vulgar. No nos gusta, ¿verdad? Seguir cal y caces. No me gusta morir. La grima verdadera me dice que lo primero que tengo que hacer es controlar su espada. Una acción que se llama atajo, es decir, para mi espada, yo me voy a la suya, pero ojo, fíjense en esta línea que os pude, si yo juego en esta línea, si yo juego en esta línea, lo más normal es que muramos los dos. Si yo tiro a la suya, vamos a la misma posición. Esto es lo que se llama dos tontos muertos. Es decir, yo sé que en las películas quedan muy bien, yo hago así y digo, ahora te voy a matar yo. que venga todo lo que es la... ¿Vale? ¿Están detrás? Pero realmente esto es una tontería. ¿Vale? Pasad. La realidad. ¿Por qué no nos entendían los españoles? Bueno, no. Pasa, ponte ahí. Vale. Arriba. Arriba. Esta línea. Si yo entro por esta línea, los dos podemos morir. Pero ya ni se queda por eso. Si yo apunto abajo y él apunto arriba, morimos los dos. Así que los españoles dijeron, mucho mejor si nos salimos para acá de la línea, viendo dónde está la línea, viendo dónde estoy yo, le he sujetado a su espada y de aquí puedo matarlo con mucha seguridad. Es más, lo vamos a hacer de una forma más visual. Se va a estirar el brazo y se va a tirar. Y yo me salgo. ¿Veis? Ya no estoy en la línea. Ya no me puede matar. Y yo de aquí, a placer. Por el otro lado igual. Si ya se tira. ¿Te me salgo? Ya no estoy en la línea. ¿Qué pasa? Que esto no lo entendían los demás. Nadie entendía esta forma de moverse ni hacer el grima. Basándonos en esta grima, podemos desarrollar tretas muy seguras. Por ejemplo, la línea cruz. Yo, cuando él le estira el brazo, sujeto su espada. Fíjense lo que hacen las espadas. Una cruz. Sujeto su espada. Me muevo. Hacia este lado. Y a la vez que la punto, me muevo el brazo. ¿Qué pasa? Me quiero, si yo, a un pecado del cubierto. Pues si yo era por bajo. Ahora voy a librar por bajo, pero no puedo, porque me ha perforado un pulmo. Así es que automáticamente voy al suelo. Recuerden, con 8 centímetros te llego al corazón. No me hace falta más para causar el efecto para quitarme. Por eso lo peligroso desde el grima civil es la punta. Por eso no queremos morir los dos. Vamos a ver, les voy a fastidiar todas las películas que han visto hasta ahora. Desde Ibanjó hasta la última temporada del Juego de Tronos. No me voy a dejar nada. Igual es. Y el fin que se rodó aquí, lo siento mucho, pero también. Fíjense, en las películas, ¡ah! Tapo así, David se asusta y para. Y empezamos aquí, y esto, lo tiramos tres horas. ¡Babum! Si yo a David, que sabe grima, le hago así, ya es tu mismo. Se ha caído. Se ha caído. Se acabó el duelo, se acabó la película. Hay que rober más. Mentira. Para no morir. ¿Vale? Esto ya se ha acabado. Quieren ustedes, ¿no? Pero como algo más científico, ¿no? Sí, claro, lo podemos hacer más científico. A mí me mata y se sale. Y me cúca hasta la espada. Con lo cual, cogemos como idea que la grima es una ciencia exacta, que es muy sutil, y que trabaja en unos parámetros tan pequeños como que yo quiero y me voy y ya está. Ya he acabado. De hecho, si me meten la punta en el brazo, yo ya no puedo escribir. Se ha acabado el combate. No sé si se han dado cuenta, pero me hacen falta la mano para luchar. En estos momentos, yo ya no sirvo para nada. Estoy a su merced. ¿Vale? Y ahora, vamos a ver lo que para mi gusto es el sumo de la grima española. La espada y daga. Saca tu latillo. Fue la que realmente convirtió a los españoles en los egrimistas más poderosos. Un embajador francés decía lo siguiente. He visto a cuatro o cinco españoles echar a correr, coger su espada y su daga y echar a correr a un puñado de enemigos como un rebaño de ovejas. Ten cuidado con los españoles cuando manejan esta arma porque cuando parece que te va a dar con la espada te da con la daga. Y cuando pareja que te va a dar con la espada te mete con la daga. ¿De acuerdo? De hecho, las dacas se fueron especializando, incluso algunas tenían dientes para sujetar. Entonces, si yo te sujeto, estás en tu perfe. Claro, esto no lo entendían. Pero esto precisamente cualquier soldado que se quedaba con estas dos armas, el que estaba delante estaba apañado porque sabían manejarla y sabían manejarla muy bien. Y lo que es más importante, eran los mejores manejándola. Vamos a ver cuatro tretas muy sencillas, muy rápidas, no quiero aburrirles. Nada más que ramen a nuestros piqueles en acción. Las más sencillas. Primero, la encomendada. Vamos a ver, estas tretas están sacadas de tratado de la clima vulgar porque la clima verdadera decía ¿para qué voy a explicar cómo manejarlas? Yo te doy cuatro principios que son uno, crear un triángulo defensivo entre tu espada y tu daga de forma que el otro no pueda pasar por ahí. Esto es muerte segura. Esto es estupidez. Llevar la daga aquí para nada. Aquí estás protegido con la ropa. ¿Vale? Segunda, la daga sirve para reparar y tratar o desviar. Tocada. Desviar. Vale. Preparar. Ahí no estoy que soy más pequeño. Aquí. Es que está acostumbrada gente alta. ¿Vale? O sujetar. Lo estoy sujetando para que no se pueda escapar. ¿Vale? Y ya está. Si con eso te apaña. Mal. Ahora bien, de la práctica nace la teoría. Y tras muchas rimas hemos descubierto que si él me lanza un tajo yo lo reparo primero con la espada. Estoy aquí abajo. Vale. Lo reparo con la espada. Y esto con la daga. Encomiendo la daga. Ya puedo. Sultar para herir. Esto se llama encomendada. Y si tuviera una por otra se llama encomendada. Funciona. ¿Se acuerdan antes del bofetón que daba con la mano? Pues lo puedo ver también con la espada. Yo estoy aquí. Le llego a David que está un poco ya quiero cargarme a este tío y salir para adelante. Le digo, mira David, un hueco. Le golpeo con la daga y mato con la espada. Sí. Por el contrario, él me lanza su revés. Reparo con la espada y hiero con la daga. Justo aquí. A esta zonita. Porque ahí con su daga no me puedo hacer nada. No puedo ni evitarlo. Más complicado. Muchísimo más complicado. La encadenada. Vamos con la encadenada inferior. La mía está en la posición casi de ángulo recto. Y avanza hacia mí con las intenciones. Bueno, ya se imaginan cuáles. Si yo le meto la... Estaca por ahí. La espada por aquí. Fíjense. Aquí. Y al mismo tiempo con la daga azul hago una palanquita que la acaba llena. Déjate. Estaca por ahí. Sí, sí, sí. Ahí. ¿Vale? ¿Vale? Fíjense que dicen las crónicas que podría llegar a desarmar. ¿Vale? Haciendo esto. Bueno, esto yo no lo he hecho en la vida. ¿Vale? Él no se va a dejar. Hay que ser muy torpe para dejarse hacer eso. Pero esta chiquita. ¿Vale? ¡Torpe! ¡No burro bien! ¿Vale? Como pueden ver, mi raga se queda lejos de él. Sí, sí. Sí, puede atravesar el pulmón, pero en cuanto atraviese el pulmón voy al suelo. Automáticamente. Claro, si yo cometiera el error de acercar demasiado, él podría ir a ir a ir. Por eso se hace el emp. La otra atleta que podríamos hacer con la espada y la daga es la encomendada superior, que es el punto expuso y el punto apri. que significa que cuando él empieza a hacer la acción le paro con la daga, con la espada, meto la daga cambiando la guardia y lloro aquí. Vuelvo a hacer esta palanca entre las dos armas ahora para este lado. No obstante, y ya para acabar, la clima española métanse usted en un español católico, siglo XVI, XVII, católico, ultranza, para el cual matar es pecado mortal. ¿Vale? Si me lo cargo, aunque sea de un duelo, luego pues tendré mi penitencia y bueno, le tendré que explicar unas cuantas cosas a San Pedro al llegar. Imagínense qué rollo, ¿no? Pero, para eso desarrollamos lo que se llamó el momento de conclusión. El momento de conclusión significa que le puedo arrebatar su espada. La vulgar destreza se inventó algo parecido que era la embrazada. Él tira una estocada, sujeto, meto el brazo, meto, el sujeto metrá mi cuerpo y lloro. El problema de esto es que si David encoge un poco el brazo, como yo voy a... ¡Ey va! Esto, en fin. ¡No me funciona! Lo quedo descubierto. ¿Vale? Y entonces, ¡Dijo, pacheco! ¡No! Es que lo haces mal. No sabes, el grima. La verdad, el grima dice que cuando él te le hace esa estocada, tú aplicas el tajo, te metes con un mano de higiene y te pones y te abroces palas, después de más de 10 horas vuelta, ya te pones y 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 te pones su mano y le pinchan. Si quiere. No lo mates, quítale la espalda. Venga. Ya está desarmado. Yo gano el combate y los dos al cielo. Genial. Pero, imagínense que David, que es más fuerte que yo, es más joven, si se afeita es más guapo, lo que pasa es que creen menos. Y ahora se resiste el tío, dice, no, dámela, dámela, y por casualidad se pincha. Yo no quiero, se pincha él solo. Ya no, pero lo veo. Ya no lo he matado. No lo he matado yo. Se ha suicidado. ¿A quién se le ocurre estirar? Que se la sentiera con San Pedro. ¿Vale? Creo que les haya gustado. Lo he puesto, lo he puesto a la cuenta a mí, que me he traído el montante, pero no le va a dar tiempo de hacer ninguna explicación del montante. No. Sí, cuédame un poquito. Lo he puesto. Sí, ¿se oye? Bueno, nuestro querido maestro Lucio se tiene que ir, pero no queríamos que se fuera sin volar el único arma que es capaz de enfrentarse a varios enemigos a la vez. Esta arma no es un mandoble, es un montante, y los que la usaban se llamaban montanteros. Había dos tipos, tres tipos de unidades que la utilizaban. Algunos lasquenetes, por así decirlo, que eran unidades que iban a morir, llamaban dobles sueldos porque no tenían armadura. Por detrás, los guardaespaldas que iban siempre acompañando a los nobles y era la última arma de la que se examinaba un maestro de verdadera destreza española. ¿De acuerdo? De hecho, cuando se da una clase, el maestro llevaba un montante y si los alumnos se mosqueaban, le echaba el montante encima y paraba la pelea. Como iba diciendo, es el único arma que es capaz de enfrentarse a cuatro enemigos a la vez. Y ahora van a ver por qué. Cuando quieran. Según un relato, se decía que dos montanteros despejaron una plaza y a la de gente. Ahora saben por qué. Tengan en cuenta que son maestros de crima y me gusta mucho que confíen en él porque yo ya me hubiera apartado hacia atrás. Como pueden ver, no es igual el tamaño. Realmente lo que importa es la inercia del arma. ¿Ya? Muchas gracias. Y bueno, tenemos que decir a Lucio que vamos a realizar ahora unos fuegos de armas en el Palenque y como es el maestro de rodeleros, tiene que equiparse. Así pues, despedimos a Lucio con un apagoso. Gracias. 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 Gracias.